En este vídeo voy a enseñaros cómo es vivir con una pick-up Una de 60.000 dólares, probablemente de las más caras que hay en mi país Resulta que un colega es piloto profesional y trabaja para varias marcas Y me dijo que una, Ford, quería tener una reunión conmigo En resumen me dijeron, mira, si necesitas cualquier coche En cualquier sitio, una carretera, un circuito, una montaña, dínoslo Y yo digo, bueno, pues con que me dejéis el Mustang me vale, si es el que me gusta Total, que me acerco a uno que tienen en el parking encima naranja y era automático Con esa decepción digo, bueno, me espero a que tengáis el de cambio manual Y dice, pues si quieres tenemos el nuevo Mustang, que es eléctrico, no sé qué Total, lo probé y no A ver cómo te pone el corazón Más te hago, estira ¿Hasta cuánto llega? ¿Hasta aquí no? Sí Se podían hacer, se podían quemar ruedas Bueno, la dirección es súper directa, está bastante guay Si yo tuviese 40 o por ahí, pues no está tan mal O sea, yo lo que quería era un V8 manual coupé No un SUV eléctrico, que tampoco corría mucho Dije, me espero a la versión Performance, voy a ver qué tenéis por el parking Y vi que tenían unas Raptors Y dije, ya está, quiero eso, no hay que mirar más Aunque era diésel y automática Una combinación que nunca me gusta Pero en algo así lo podía pasar Uf, chaval, es tochísimo esto, eh A ver... Sí, me lo llevo, me lo llevo Sí A ver... Hay que llamar ahí, ¿no? Joder, pues estoy demasiado alto, tío Y es que era bastante grande Casi 5 metros y medio de largo Por casi 2 de ancho Y de alto 1,85 o más Da cosa, pero... Sin problemas, o sea Lo que pasa es que voy más alto Voy como en un camioncito de esos Pero la distancia del asiento al suelo también es considerable O sea, si no bajas por el escaloncito Lo mismo, te puedes partir un tobillo Uy, va caro, no me acordaba de lo alto que está, chaval Pero la mejor parte de las estriberas No es que te ayuden a subir o bajar del coche Ah, vale Para eso están los posapies, claro O sea, lo mejor es que puedes ir ahí montado Bueno, no sé si puedes Pero en terreno privado puedes hacer lo que quieras A lo que me refiero es que aguantan el peso O sea, ya no solo que vayan 5 dentro Sino que pueden ir 4 ahí en los laterales Y en la caja de atrás, pues ni te cuento Os agarráis aquí y ponéis el culo en la barra Y vais atrás sentados Viendo el coche de frente Va, tú tira Llega, llega Aún así, aunque sea más grande que la mayoría de coches que hay en la calle Y tenga los espejos tan grandes como cabezas No es tan difícil de aparcar ni de llevar por ciudad A mí es lo que me ha sorprendido Pero también es que yo hace mucho llevaba una furgoneta para diario Y esto es más o menos del mismo tamaño Ahora bien, yo pensaba que esto iba a ser como una furgoneta medio descapotable En la que puedo cargar cosas detrás sin que importe lo grande que sean de alto Pero no tiene nada que ver Para empezar, sobre todo los niños se quedan mirándolo como si fuese un Hot Wheels gigante Dicen, ¡oh, qué guapo! Y a todo el mundo que he preguntado, sin excepción, le gustaba Que eso me ha sorprendido mucho, incluso a mi chica Que nunca le gusta nada de lo que conduzco Y que tampoco le gustan los SUVs, ni a mí Pero es que esto no tiene nada que ver con un SUV ni con una furgoneta Porque después de tenerlo solo un par de semanas Yo diría que está más cerca de un vehículo de disfrute o deportivo Como una moto de cross o un coche de rally Que de un vehículo industrial o de calle Por eso mismo lo primero que se me ocurrió es decirle a un colega Oye, ¿y por qué no nos vamos al desierto? Porque a 800 kilómetros de mi casa, más o menos Está el único desierto de Europa Así que fuimos para allá Pero no sin antes comprar sombreros Porque si vas al oeste, tienes que llevar sombrero Es la ley Que sí que te queda 20 veces mejor que la boina, tío También era importante coger comida La suficiente para 3 personas que probablemente se perdiesen en el desierto Así que mi día fue coger un cubo de más de un kilo de frutos secos y mucha agua Pero claro, luego pensé que comer eso iba a ser un rollo Así que compramos chuletas, alitas Y me llevé una nevera en el asiento trasero Porque ahí había enchufes La cosa es que hay gente que se le da muy bien guardar los recursos para el futuro Y hacer sobrevivir A mí no O sea, si tengo alitas y chuletas detrás Me las tengo que comer Entonces cuando pararon a mear Saqué el camping gas y me puse a hacer alitas Muchas, todas Básicamente nos quedamos sin recursos Salvo por los frutos secos Quien quisiera comer frutos secos, pues había Estaban sequísimos y sin sal Que también teníamos huevos Pero los puse aquí pensando que irían bien Y no También, también Así que después de 6 o 7 horas conduciendo Que el coche está cómodo O sea, yo no me esperaba eso Aunque el sonido El sonido no O sea, suena a diésel Y cuando le pisas siendo automático Suena ¡Beeeee! Saldito Pero no pasa nada O sea, ahora que llegábamos al desierto Es cuando lo íbamos a aprovechar Y disfrutar de sus puntos fuertes Que la principal atracción aquí Era como un decorado del oeste Así Con casitas Y cabañas Y no sé qué Pero pedían 20 pavos Y digo ¿20 pavos cada uno? O todo el coche No, no 20 pavos cada uno Claro que no Y vayas ¿Cómo van a vayar el desierto? Y encima que se veía desde fuera Que dices Pero si lo estoy viendo Entonces no entramos al final Fuimos al desierto Para no ir a la atracción principal Pero nos montamos nuestra propia atracción Que era pues los caminos Que habían por allí perdidos Y a ver Dónde llegábamos O sea, como Bear Grylls Pero en vez de bebernos Nuestra propia orina Teníamos una nevera con agua Y un coche con aire acondicionado Bueno, realmente no tenía nada que ver con Bear Grylls Pero la actitud Era la misma Ah, vale, está dura Yo ya piso antes Por si acaso Aquí han pasado animales, eh ¿Cuál es este animal, eh? ¿Qué ha pasado? Yo no estoy con el dedo de dejar el aceite ahí Ya, he visto un poquillo de aceite Uy, un poquillo de aceite Ah, tío Nos hemos quedado sin aceite Ahí, pero ¿Tienes un palo Para acercarme la mochila? Porque no me voy a meter ahí con el aceite Claro, yo sí, ¿no? Métete en el agujero A ver qué pasa Pues nada, ¿qué va a pasar? Verás Como salga un bicho de ahí ¿Para qué quieres el palo? Ah, para la mochila, ¿no? Pero hay muchas cosas Muchos pasillos, tío Hostia, chaval Pero por ahí solo cabes tú, eh ¿Dónde está esto? En el desierto no hay nada, eh Claro Solo pasada, ¿no? Tres maromos en un coche en el desierto Perdiendo aceite Le abandonamos un poquito Lo que pasa es que tienes que dar marcha atrás Claro, claro ¿Qué haces? ¿Sujetar la puerta o qué? No, esperar para abrir Ah, vale, vale Si esto todavía le queda un cacho para volcar ahí Ahí no volcaba Y es que lo divertido era subirse a rocas Hacer saltitos Pero con el coche O sea, andando no molaba Cuidado el bache Ni siquiera había animales Que yo pensaba Oh, pues veremos una serpiente Y nos la comeremos ¿Qué va? O sea, eso pasa en la tele Y luego pues nos fuimos a la playa Puedes o tirarte al mar O tirarte de baladresa Hombre No pasa nada, ¿no? Fría, cabrón Porque me dijeron que había una Que podías ir con el coche O sea, aparcar en la orilla Y en vez de poner sombrilla Pues estás ahí con el aire acondicionado Estaba bonito Y pensábamos dormir ahí Pero luego me puse a mirar así el móvil Y vi Uh, paseo marítimo 9,5 Un hotel La hostia Por 90 euros Total, que vamos para allá Y el tío nos intenta tangar Dice, son 200 euros Y 100 de fianza No sé qué Y digo, pero si Lo hemos visto a 90 Y luego, ah, sí, sí, sí Nos dio mal rollo Y nos fuimos a otro Porque encima había que pagar Por el aparcamiento 20 euros Y casi no cabía el coche Está súper justito Pero... Pero no Pero todavía no O sea... Tú dale, tú dale Que no, que no roza Que no roza Este hecho no está casi mal Uh, sí, sí Hay gente que ha rotado, ¿eh? ¡Uy! De lujo Pues ya está, no ha rozado Bueno, si te dejas salir sin pagar Porque como haya que pagar aquí No se puede pagar Y se va a liar un chocho Mira, sí, sí Mira, mira Ya está, ya está Bueno, pues llegamos al otro hotel Y no estaba construido Así que tuvimos que buscar otro más Y acabamos en uno Que era bastante mierder Pero costaba 60 euros Entre tres personas O sea, nada O sea, no había ni siquiera Casi luz Teníamos que estar con la luz del móvil Y ahí cocinando costillitas Mientras que otro Tenía que dormir en el sofá Pero nada más entrar Me pedí la de matrimonio Aunque para compensar En el desayuno Hice fideos Con una percha Pero estaban buenos La siguiente parada Era en Toledo Pero a mí no me gustaba mucho Conducir por carretera Porque el cristal El parabrisas Tenía como una rejilla Como cuando miras A través de una mosquitera Entonces Aparte de rayarme muchísimo Me dejaba la vista Como enfocada en el parabrisas En vez de en la carretera Claro, quiere decir Que una vez que lo dices Dices, sí, sí Se nota un montón Pero como si no me lo dices Que me fijen ellos Joder A ver si estás mal de la vista, tío No sé Yo le metí a un pederolo Pua ¿Para echa a izquierda? Izquierda, izquierda, izquierda ¿Era pedero? Sí Hay saltitos Hay esos saltitos con curva, eh O sea Salto con curva derecha Mira Gente Bueno, si estábamos haciendo Casi 800 kilómetros Para ir a Toledo Es porque unos colegas Tenían un campo de aesos Pero no íbamos a jugar Como las personas ahí Disparándose entre sí Con pistolas de bolitas No, no Iba a estar cerrado Para nosotros Y que hiciésemos Lo que quisiéramos Con el coche Aunque igualmente Nos acabaron dando pistolas Cuidado que te lo llevas Cuidado Ah, se ha vuelto a conectar el control Detectará que vamos a morir Anda, qué chulas las X esas Sí Son erizos checos Molan Madre mía Uy, había un árbol Ahí No, había un montón de Perdón Y para el que piense Que nos estábamos cargando El campo Realmente le venía de lujo Porque estaba todo Como lleno de hierbas Y así no se podía Jugar al aesos Así que pasando Con la camioneta Esta por ahí A toda hostia Dejamos todo Bastante mejor Mucho más despejado Entonces la siguiente idea fue Oye, ¿por qué no cogemos Ese neumático De camión O de tractor Lo atamos al remolque Y nos montamos detrás Anda, cómo mola Sí Nada, nada Ya lo he visto Eso, frena así, cabrón El puente Te aconsejo que no lo pase Vale ¿Cómo va? Va bien, ¿no? Va bien, sí Me dijeron que me abrise Bastante en las curvas Para que no se comiese En un árbol Así que tuve cuidado Pero cada vez Iba un poquito más rápido A ver cuánto aguantaban Está indo más rápido Cabrón, eh El caso es que ellos Aguantaron bien Pero el cable No, o sea Un cable de metal Imagínate lo que pesaría El neumático Que se partió la cadena Eh, hostia, hostia Más rápido Ha partido la cadena ¿Te lo has pasado bien? Pues ya está Después de dejar eso Como un patatal Y haber disparado lo suficiente Tuve una idea Que creo que fue La mejor Porque ningún coche Por muy lujoso que sea Iba a tener esto Estás bien quemadete ya, eh El cuello, tía Eres un redneck Vale, vale, vale Vale, vale Pero no cierras otra vez Uy, va solísimo Es un poco más grande Pero así sobresale Joder, un poco A veces tienes como que apretar Bueno, habrás hinchado mierda A veces Gracias, amigo Ya casi lo tienes Que no se pille Perfecto Buah, chaval Piscinita Buah, ya está casi, eh Sí ¿Qué tal va la de suspensión? Yo la veo altita Todavía La cosa es que llevar una piscina Es como llevar una botella Pero abierta, ¿no? Más o menos O como llevar un vaso de agua Muy grande Pero si vas dentro Por la carretera Aparte de ser un canteo Te pueden multar Entonces la idea era coger helados Algo de comida Unas toallas Que también las daban con un menú Y luego irnos A un sitio donde no hubiese gente Todo esto con sumo cuidado Porque como tomes una curva Un poco rápido O hagas un frenazo Un poco brusco Se sale el agua ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ahora cómo vuela? Si quieres montarte Bueno, ahora es otro Para acabar el turno Se sale un poco, pero... ¡Oh, qué fría! ¡Pum! Oye, chaval, pero siéntate, ¿no? Vale Está fría, ¿eh? Se me van a quedar los huevos ¡Ah, coño! ¡Ah, qué fría! ¡Oh, qué fría! ¡Oh, chaval! ¡Ay, no me gusta el agua encima! Está jodidamente helada, chaval ¡Ah! ¡Ah! Ya Haz lo que quieras ya ¡Uy, el meneí! ¡Uy! ¡Uy! ¡No prende tanto! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡No prende! ¡Espera, coño de mierda! Aperen o freno, tío? ¡Ay, va! ¡Qué cabrón! ¡Es que no tengo tacto, tío! Vamos a quedarnos sin agua en un momento, tío ¡Haz lo que quieras! ¡Haz lo que quieras! ¡Hala, hala! Marcha atrás le jodía mal, ¿no? Sí, no sé cuero ¡Haz lo que quieras! ¡Haz lo que quieras! ¡Haz lo que quieras! ¡Más llena de helado de agua, cabrón! ¡Haz lo que es mi helado! ¿Estás preparado? ¡Sí, tú dale! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ooooh, que se sale! ¡Ooooh, tío, 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 tío! ¡Uoooh, chaval! No me siento tolinado ¿Estás suave? Sí, suave, suave, sí ¡Bien! Total, que la furgo tendrá sus defectos Como ser enorme O llevar una mosquitera en el cristal Sonar atractor No le impresiona Y ser automático o diésel Que necesita AdBlue Pero la suspensión Lo cómodo que vas El aislamiento que tiene Que es surrealista Yo pensaba que tenía cancelación de sonido O simplemente el cómo va A mí me ha encantado Y ya os digo que al principio Pensaba ¿Pero cómo alguien puede gastarse tanto en algo así? Pero después de un par de semanas Os puedo decir que no me lo he pasado tan bien Con casi ningún otro vehículo ¡Uy, uy, uy! El pedrólogo ¡Uah! ¿Cómo aguanta esto, eh? Sí, ahora con cuidado Claro que sí Ech, sí, ahora con cuidado Ech, mira... Gracias.